Esta noche bajo la luna llena, estaba tan serena Me llamo mi broda pa echarnos un par de caguamas Llamamos a nuestros bandas, social total Perverso, también sentimental, llorar, quizá reír, tal vez Solo quiero dejarte ir, bajar, subir Como el humo voy a fluir en este beat Noches de humo me activé, rodé Sin pensarlo la extrañé, eres la que me supo querer Pero ya te superé, brother, ya me conecté con tantas Noches en mi cabeza, quiero expresar lo que intento lograr Activado ya no son las tres, seguimos escribiendo sin estrés No importaba respirar, anoche me pregunté La intentaba olvidar y otra vez me la soñé Ya no duermo bien, siempre suelo despertar A tu abuelo lo queré, yo lo extraño por acá Otro cumple de mi grace y mi abuela ya no está Otro cumple para mi y lo que quiero es llorar Escribiendo porquerías que no pienso ni enseñar El folio se llenó y la caja se acaba de acabar Me he visto con estilo pero la paso muy mal No te conté mal mis penas porque daba igual No salgas con que lo vas a negar Nah, me intenté matar pero llegó mi carnal Te escupo la verdad, no tengo por qué mentir Yo estaba para vos pero vos no para mí Aquí sin falsedad yo me suelo deprimir He llegado a detestar el hecho de vivir La lady me dejó y me culpó de todo a mí Quise hablar con ella y me trató cual inútil Comencé a quererla y ella me llevó a su fin Sé que no te importa pero vaya que a mí sí Yo solo quiero fluir Otro vaso, otra botella Yo solo quiero escribir Yo soy ti, yo soy ella Yo solo quiero fluir Yo solo quiero fluir Mi lápiz se está gastando de tanto escribir Mientras mi corazón no deja de latir Yo voy a sobresalir de aquí De mi barrio que me vio nacer, crecer Y si muero sé que voy a renacer Y hacerlo de la mejor manera De la que puedan imaginar Capaz de encajar en lo sentimental Síguele Baby yo contigo quiero amanecer La distancia no me supo detener Pero que puedo hacer Solo yo me siento bien Siempre fumo a las 10 Lo bizarro es que quiero continuar y amar Reducir mi ansiedad La vida me sabe igual ¿Qué pasa si caigo más? Ya no tengo salida Como el humo me voy a sumar Agua, agua, agua Eres como lava y yo me empiezo a quemar Esa cinturita yo la quiero controlar ¿Qué pasa si tú tienes todo lo que quiero? Ya ni mis amigos me quieren junto a ellos A veces yo me pierdo todos los momentos Mi único destino ha sido el sufrimiento Pero les recuerdo, les sigo echando huevos Que vaya a la shit El que diga que soy no Yo solo quiero fluir Yo solo quiero escribir Yo solo quiero fluir Yo solo quiero escribir Me estoy jodiendo Mami me estoy jodiendo 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 Yo solo quiero fluir Yo solo quiero escribir Yo solo quiero fluir Yo solo quiero escribir Let's get it